He venido aquí a contaros a los humanos unas cuantas cosas que me parece que más os vale saber. Y no me miréis con esa cara de dónde vas con esos pelos, que estos no son pelos, estos son cilios, ¿vale? Y esto, esto es un flagelo. ¿A qué mola? He venido a contaros que nosotras mandamos en este planeta, ¿vale? Bueno, ayer os hablaron, para los que estuvisteis aquí ayer, de microbios malos, de bacterias que causaban la peste negra y cosas de estas. Y algo, alguien preguntó, ¿y también hay bacterias buenas? Bueno, no solo las hay buenas, sino que, como os he dicho, aquí mandamos nosotras. Hace 3.800 millones de años más o menos empezó la vida en la Tierra. Y la primera vida celular en la Tierra, nosotras, las bacterias. Pasaron millones y millones de años. Y una amiguita mía, una cianobacteria, que son unas muy chulas, muy simpáticas, hizo un invento. Cogió moléculas de agua del mar, donde estaba, cogió moléculas de CO2, que es un gas que está disuelto en el mar y en el aire, las descompuso gracias a energía del Sol y luego con esas piezas de Lego empezó a hacer azúcares, empezó a hacer comida, la primera comida del planeta. Y entonces, como sabréis los que sois fotosintéticos, esto es la fotosíntesis. A ver, un momento, ¿los humanos no hay ningún humano fotosintético? Bueno, perdonad, es que no sé mucho de humanos. Pero, creedme, cuando recompones esos átomos de agua y de CO2 para hacer azúcar, pasa una cosa, que es que sobran dos átomos de oxígeno. Y esos dos átomos de oxígeno se van por ahí volando. ¿Qué pasa? Que hasta ese momento no había oxígeno en el aire. Entonces, ¿el aire que respiráis? Pues gracias a nosotras las bacterias, podríais ser un poquito más agradecidos. Gracias. De nada. Luego, siguen pasando millones y millones de años. Y llega un momento en que aparece una bacteria nueva. Esta es la bacteria eucariótica. De hecho, vuestros cuerpos son colonias de bacterias eucarióticas, más o menos bien organizadas. Esta bacteria, perdona, esta célula, bacteria no, esta célula es más grande, es más flexible, tiene un núcleo dentro donde hay los cromosomas y todo esto. Y tiene la mala costumbre de comerse a las bacterias. Entonces, una de estas células eucarióticas más grandes, un día, se zampa a una cianobacteria. Y luego se echa al sol, panza arriba, a hacer la siesta y digerir la comida. Y de repente dice, mmm, ¿qué me está pasando? Noto como un dulzor aquí dentro una cosa. Ay, ya sé lo que es. Es esa cianobacteria que está fabricando azúcares dentro mío. Pues a esta no la dijeron. A esta me la quedo y que trabaje para mí y me haga azúcares. Y así empezaron los cloroplastos, que son esas cositas verdes que hay en las hojas de todas las plantas. Primero en las algas y luego en todas las plantas terrestres. La lechuga que os coméis, los tomates, todo eso, gracias a nosotras las bacterias. Y alguno de vosotros dirá, bueno, yo no solo como plantas, me gusta comerme también de vez en cuando un filete. ¿Por qué? Pues, a ver, os cuento. La vaca es absolutamente incapaz de digerir la hierba que se come. ¿Pero por qué? Porque la hierba, como casi todas las hojas y tallos de plantas, se compone de celulosa. Y vosotros los animales sois incapaces de digerir la celulosa. Solo la sabemos digerir nosotras, las bacterias. Entonces la vaca en realidad es un cortacésped. Va ahí, corta la hierba, se la mete dentro y va a una panza especial que tiene, que se llama el rumen, que es muy grande. Y entonces ahí tiene un verdadero zoológico de todo tipo de bacterias y otros microorganismos. Y ellas sí que saben digerir la celulosa. Y la van convirtiendo en cosas que la vaca sí que se puede comer. Bueno, que puede digerir y que puede absorber. Y no solo eso, la hierba casi no tiene proteínas. Entonces, ¿cómo acaba la vaca haciendo carne? Para que os comáis un filete. Se come también los cuerpecitos diminutos de las bacterias. Luego ellas se siguen reproduciendo, siempre bastan. Es decir, a ver, un momento, las bacterias son muy pequeñas. ¿Pero qué pasa? Que hay tropecientas bacterias. Y los matemáticos que estáis aquí presentes sabéis que tropecientas son muchísimas bacterias. Son varios kilos de bacterias. Entonces, se comen las bacterias y de sus proteínas hacen el filete que os coméis. ¡Hala! Todo gracias a nosotras. Y luego, ¿qué pasa con esa vaca? ¿Qué pasa, mejor dicho, con esa hierba cuando ha pasado a través de la vaca? Esto incluso los humanos lo sabéis, ¿verdad? Uno buina. Que un tato guapísimo ya hacen fum, cuatro mosquias. ¿Y quién se encarga de reciclar esa boñiga para que los nutrientes vuelvan a la hierba y haya tierra fértil? Pues nosotras, las bacterias. Con un poco de ayuda de unos amiguetes, los hongos. Pero bueno, va por ahí la cosa. Entonces, enteraos. Ah, y otra cosa. Vosotros mismos, en estos cuerpos vuestros tan grandes, tenéis más células bacterianas que células vuestras, pero por un factor de diez. O sea, hay como diez veces más células bacterianas. Como son muy pequeñas, no os enteráis. Pero también os ayudan a digerir. Por eso os tomáis un antibiótico y a lo mejor luego tenéis la digestión un poco mal. ¿Por qué? Porque os habéis cargado unas amigas mías que os estaban ayudando. A ver, las bacterias hemos tenido mucha paciencia con los humanos hasta ahora. Y os vamos dando toquecitos a ver si os enteráis. ¿No habéis conocido a alguien que ha estado en un hospital y le ha dado una infección de estas absolutamente a prueba de bomba? ¿Qué pasa? Que ya os estamos avisando que nosotras nos adaptaremos a cualquier cosa. Vosotros sois los que tenéis que ir con un poquito de cuidado. Y seguís ahí dándole antibióticos al ganado para que engorde. Y seguís dándole antibióticos a los niños aunque lo que tengan sea un constipado vírico. Es que no os enteráis. Aquí mandamos nosotras. Hemos estado desde el principio y estaremos hasta el final. Vosotros no lo tenéis tan claro. Bueno, entonces, si lo habéis entendido, arrodillaos ante mí, os flagelo a todos.